Una de las cosas que aprendí en esta cuarentena es cómo cocinar y más aparte de cocinar, cómo hacer postres. Que tal si el día de hoy les enseño cómo hacer uno de mis postres favoritos. Vamos, bienvenidos a mi cocina. Hola a nuevo. Hoy en día vivimos en un mundo, ustedes saben, que es un poco estresante a veces. Y entonces el día de hoy quería tomar un paso atrás y quería hacer una actividad con la que yo me relajo. Una de las actividades que hago yo para relajarme es, por ejemplo, ver mi programa favorito en televisión. Y otro es cocinar o hornear o hacer comida, ¿no? Bueno, entonces les voy a enseñar el día de hoy cómo hacer una cosa. Entonces mi reto para ustedes es que o ustedes hagan esta misma receta o yo entiendo que muchas veces no tienen los ingredientes. Así es que puedes hacer mi receta o si quieres hacer otra receta, que sea postre o no postre, puedes hacerla. Bueno, el propósito de esto es para poder relajarnos y distraernos un poco de cómo estamos, ¿no? Entonces esta es una buena manera. Entonces lo que les quería enseñar a hacer hoy es uno de mis postres favoritos que aprendí en estos tiempos que estuvimos de cuarentena. Y entonces quería compartirlo con ustedes. Y lo que me gusta de esto es que parece, sabe mucho a los chocolates que se llaman Reese's. Y como yo soy vegano, yo no como de esos chocolates hoy. Y con esta receta me trajo a eso, ¿no? Porque me gustaban a mí mucho y entonces sabe casi igualito. Eso es lo que me gusta. Entonces para esta receta necesitas siete ingredientes, ¿ok? Primero, necesitas, opcional es el quinoa. Esto es opcional. Necesitas vainilla. Necesitas crema de cacahuate. Un poco de aceite de oliva. Necesitas harina. Y también necesitas azúcar en polvo, ¿ok? Estos son los ingredientes simples que necesitas. Entonces, ¿qué tal si vamos al primer paso? Que va a ser con el quinoa. Si no vas a usar el quinoa, entonces te puedes saltar este paso, ¿ok? Bien. Antes de seguir quería distinguir entre dos cosas. Yo voy a mencionar una cucharada. Una cucharada se ve así. Y una cucharadita. Las cucharaditas son más chiquitas, ¿ven? Entonces, cuando digo una cucharada es la grande, una cucharadita es la que está más chica, ¿ok? El primer paso para esta receta es, bueno, primero prendí mi sartén hasta la luz del fuego. Y para esto le puedes pedir ayuda a tu mamá, a tu papá, porque el fuego puede ser peligroso. Entonces voy a agarrar una media cucharadita de aceite. El aceite de oliva, este, este. Tú puedes usar cualquier marca, pero media cucharadita, con eso es suficiente. Como yo ya tenía prendido el sartén, lo bueno de este aceite es que, en cuanto a lo que lo pones, se calienta. Entonces, voy a asegurarme que el aceite cubra toda la sartén. Entonces, ya que esté caliente mi sartén, le voy a poner... Y ya que esté caliente mi sartén, lo que voy a hacer es agarrar un tercio de una taza de quinoa y lo voy a poner aquí. Cuando esté caliente vas a escuchar un poquito el quinoa y lo tienes que cocinar como por unos... Revolverlo así, como unos 3 minutos más o menos, hasta que se pongan un poquito dorados, ¿ok? Algo que yo ya hice, pero se me ha olvidado mencionar, era que enjuagar el quinoa con un poquito de agua. Ok, entonces ya van 3 minutos y estoy empezando a oler un poquito el quinoa y está como... O sea, se está empezando a dorar un poquito. Voy a dejarlo como unos 2 minutos más. Entonces, yo ya puedo ver que mi quinoa está un poquito doradito. No está mucho porque si está de más, se va... se puede quemar. Entonces, así yo lo voy a dejar. Voy a poner mi estufa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar un contenedor, así chiquito. Y lo que voy a hacer es voy a ponerlo en el contenedor. Así estoy bien. Ya sé. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí un ratito. Así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a agarrar un tazón, así, grande, para hacer mis ingredientes. Y voy a empezar a poner el resto de mis ingredientes aquí, en esto. Entonces, primero, lo que voy a hacer es agarrar un cuarto de una taza de azúcar en polvo y la voy a comer. El azúcar, como ustedes saben, es lo más rico, así es que si le echan un poquito más de lo que les dije. Entonces, le voy a poner ahora, entonces, dos cucharadas de las grandes de harina. Le voy a poner aquí. Le voy a poner una cucharadita y media de vainilla. Voy a poner dos tercios de una taza, dos tercios de una taza de crema de cacabate. Está muy pegostiosa, así es que tengan cuidado. Traten de sacar todo lo que puedan. Está un poquito difícil porque, como está tan pegostiosa, no me quiero, no quiero ensuciarme las manos, así es que voy a hacer mi mejor esfuerzo para no ensuciarme las manos. Así va, casi va todo. Ahí va, bueno. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que no ensucien sus manos? Bueno, voy a romper la regla. Lávense sus manos, yo ya lo hice. Y a mezclar todo con sus manos. ¿Se acuerdan que les dije que no se ensucien? Pues, es tiempo de ensuciarse las manos. Mezclo todo, todo, todo. Quiero que sus manos estén sucias, así como las mías, miren. Van a mezclar todo esto hasta que parezca como una bola de masa. Que esté un poquito mezclado esto. Parece así como una bolita de masa. Pueden agarrar tantito del quinoa que les dije. Eso lo he hecho. Seguro que no esté caliente porque parece que lo acabamos de, lo estamos tostando en la estufa. Entonces, lo que tenemos que hacer es mezclarlo. Seguir mezclando, mezclando, mezclando. Hasta que todo el quinoa esté mezclado con nuestra pequeña masa de crema de cacahuate con azúcar. Y lo demás, ¿no? Entonces voy a seguir mezclándola, mezclándola, mezclándola. Si se fijan aquí. Mis manos que estaban muy sucias. Ya no están tanto porque se hicieron, se hizo esto como en una bola de masa. Así. Y voy a irme a lavar las manos porque en realidad están muy sucias mis manos todavía. Ok, ya me lavé las manos. Ya, mejor. Ok. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner esto aquí al ladito. Y voy a agarrar un contenedor porque quiero echar una taza de chocolate. Entonces, una taza. Y que te cierro mi cámara. Vamos a caminar hacia el microondas. Y voy a poner esto aquí adentro. Ok. Ya que está adentro, voy a ponerlo por 30 segundos. Y voy a esperarme a los 30 segundos. Ok. Ya que suena el alarma, se ve que están listos. Si ustedes se fijan, todavía está mis chocolates normales iguales. Lo que quiero hacer es mezclarlo un poquito. Algo se está derritiendo, pero todavía falta bastante por derretirse. Voy a ponerlo otra vez por 30 segundos más. Y así vas a hacerlo por 30 segundos. 30 segundos, lo sacas, lo mezclas. Si todavía no está derretido, ponlo de nuevo. 30 segundos más. Mézcalo. Y así sigue ese ciclo hasta que tu chocolate esté derretido. Unos momentos después. Ok. Entonces ya estoy listo. Creo que después de estos 30 segundos, ya va a estar derretido el chocolate por completo. Vamos a ver. Cuidado porque está caliente, eh. Está muy, muy caliente. Así es que tengo cuidado cuando agarren esto. Creo que ya se ve bastante derretido. Y ya está listo mi chocolate. Mira nomás. Vamos a regreso a nuestra mesa. Entonces lo que voy a hacer ahora es agargar como una charola. Y ponerle este que se llama papel pergamino. Si no tienes, no tienes que ponérselo. A mí me gusta ponérselo por si se llega a pegar. Pero es opcional también. Así se ve. Ok. 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 Primero lo que voy a hacer es mi masa esta. Que ya no va a asociarme mis manos tantos porque ya está hecho como una masa. Voy a agarrar un pedacito. Tú puedes hacer esto del tamaño que tú quieras, eh. Y lo voy a hacer. Voy a empezar a hacer como bolitas. Así. Y voy a hacer todas las bolitas que puedo hacer. Bueno. La receta que yo cuando yo la seguí la primera vez. Supuestamente decía. Hoy puedes hacer 24 de esas bolitas. No. Para nada. Yo hice solamente 10. Y eso es porque pues a mí me gustan hacerlo un poquito más grandes, ¿no? Más grande de lo que debería de ser. Y si quieres hacerlo grande, lo puedes hacer grande. Si lo quieres de chiquito, lo puedes hacer chiquito. Entonces ya que lo tengas. Con un... Puedes agarrar un tenedor. O puedes hacerlo simplemente con la mano. Y vas a agarrar tu chocolate y vas a echárselo así encima. Yo lo que voy a hacer es... Yo voy a hacerlo con mi mano. Porque a mí... No sé si se dieron cuenta. Me está gustando como... Ensuciar mis manos, ¿no? Y lo voy a poner así. Y voy a agarrar el siguiente. Y así hasta que termine todos. Y los voy a ir poniendo aquí en mi charola que les mencioné. Y voy a... Ahora voy a analizar mis... Bolitas. Y voy a ir estudiando que algunos no tienen chocolate. Entonces voy a agarrar un poquito. Chocolate. Y le voy a poner un poquito de chocolate. A los que... A los que no están llenos por completo. Ok. Ok. Entonces... Si ustedes ven, ya están las bolitas. El siguiente paso... Es... Llevarlos hacia... Mi refrigerador. Para congelarlos. Ok. Ya los puse para congelar. Lo más triste del caso es que, pues... Tengo que esperarme tres horas. Tres horas para que se... Puedan congelar y que estén bien los... Este postre que hice. Entonces aquí voy a esperar yo... Tres horas sin hacer nada. Ok. Tres horas empiezan... Ya. Dos mil años más tarde. Ok. Ya después de tres horas de esperar... Hay que ver. Aquí estuve tres horas sin... Sin moverme, sin nada aquí en la mesa. A ver si ya están listos. Vamos a ver. ¡Tres horas! ¡Gracias! ¡Gracias!